Estas son las noticias. Semanalmente te traemos noticias y reportajes exclusivos. Estas son las noticias. Es veraz en la información. Confiable en los datos. Pertinente a nuestra comunidad. Llegando a ti con impacto. Con Joar Martínez. Muy buenas tengan todos. Les damos la bienvenida a la edición del viernes 29 de marzo de 2024 de Estas son las noticias. De nuestro estudio en la ciudad de Mey con Yo. Ya les habla Joar Martínez. Esta semana estaremos viendo escenas y entrevistas sobre la Feria de Salud que se celebró el pasado sábado 23 de marzo. No se retire que el noticiero que es veraz, confiable, pertinente y a ti con impacto regresa luego de estos interesantes mensajes. Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Flea Market, ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Abierto para su conveniencia sábados y domingos. Cada sábado y domingo todos los caminos conducen a Smiley's Flea Market La Pulga, donde puedes vender o comprar. En Smiley's hay cientos de vendedores, pues es el Flea Market más grande de Georgia. Miles de compradores vienen a La Pulga en busca de artículos nuevos y usados a excelentes precios. Smiley's La Pulga abre de 5 de la mañana hasta 5 de la tarde. Si deseas vender, las mesas comienzan desde 10 dólares. Ven y explora qué tienen los vendedores. Tal vez encuentres ese tesoro escondido que estabas buscando. También puedes comprar frutas, vegetales y hasta darte un recorte de cabello. En La Pulga encontrarás gran variedad de comida. Y para los pequeños tenemos un carrusel y bumper cars. Ubicado convenientemente entre Macon y Warner Robins, en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, cuenta con amplio estacionamiento. En Smiley's encontrarás cientos de vendedores, miles de compradores buscando millones de artículos. Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. 478-788-3700. Y recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. ¡Órale! ¡Guapísimo! Sumarle tu propio estilo a la moda viene con la edad. Olvidar cómo sumar, no. Tener dificultad para trabajar con números puede ser una señal de Alzheimer. Papi, ¿estás bien? Un diagnóstico temprano puede ayudar a mejorar la calidad de vida de su ser querido. Papi, ¿quieres hablar de lo que pasó? Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Algunas cosas vienen con la edad. Otras, no. Gracias, Mir, por estar con nosotros el día de hoy. Y comenzamos con un llamado a la acción. Las organizaciones que velan por los derechos de los hispanos, como Galeo y otros, piden que ayudemos a detener las leyes HB-1105 y HB-301. La semana pasada, el Senado de Georgia aprobó la HB-1105 y HB-301. Estas leyes son dañinas porque discriminan a nuestras comunidades latinas e inmigrantes. Perseguir a los latinos e inmigrantes para obtener beneficio político es una estrategia desgastada y egoísta que causa estragos en las comunidades enteras y arruina vidas. Tú tienes la oportunidad de marcar la diferencia. Llama al presidente John Spurs para decirle que detenga estos proyectos de ley dañino. Hoy podemos dejar morir estos proyectos. Ayúdanos a detener más la legislación injusta contribuyendo. Contribuye llamando al 404-656-5020. Y en otras noticias de interés, Warner Robins, Woodstock y Columbo, Georgia, son reconocidos con premios de comunidad inteligente. Esto es lo que dice sobre la ciudad de Warner Robins. La ciudad ha sido reconocida como Comunidad Smart 21 para el año 2024 por la Conferencia de Ciudades Inteligentes y Comunidades Inteligentes en la Cumbre y Exposición de Ciudades Inteligentes de Taiwán, lo cual se realizó en Taipei. La alcaldesa, la Ronda Patrick, recibió este importante premio frente a una audiencia internacional. Y dijo, Este es un reconocimiento que refleja el compromiso de la ciudad con la innovación, una de las tres ideas que utilicé durante mi campaña. La ciudad de Warner Robins está oficialmente en el mapa como líder internacional en tecnología inteligente. Nuestro futuro es incluso más brillante de lo que jamás hubiéramos imaginado. El proyecto de Warner Robins para desarrollar y aprobar un sistema de seguridad ciudadana para la residencia comunitaria integró una solución dinámica de lectura de matrícula de placas de auto con prácticas de investigación del Departamento de Policía para ayudar así a prevenir las tasas de criminalidad en la comunidad. Continuamos con más de estas zonas noticias. Y esta nota es conmovedora. La oficina del Forester del Condado Ovid anunció recientemente que se buscaban a los familiares de muchas personas que habían fallecido, pero nadie reclamó sus cuerpos, por lo cual se decidió aclemarlos. Entonces, los miembros de la comunidad se reunieron el pasado jueves 28 de marzo en el cementerio histórico de Rose Hill para dispensar los restos de 160 personas. El reverendo Dr. Harry Fricke dirigió la ceremonia en el nuevo Skarrel Guard. Representantes del Consejo del Credo y del Alcalde ayudaron a esparcir las cenizas. Los oradores del evento explicaron el esfuerzo que se hizo para intentar reunir a las familias y finalmente encontrar un lugar de descanso final para estas personas. Es triste que tanto rento de personas hayan quedado al cuidado de extraños, así señaló Kiri Cosper, gerente del Centro de Archivos y Registros. Estas personas han sido olvidadas y estoy agradecido de que tantas personas se hayan unido para ayudar a brindarles un hermoso lugar de descanso final. Las cenizas de estas personas fueron esparcidas después de que Mekon Beat anunciara sus intenciones y la lista de nombres a través de la cobertura de medios, dando a los familiares la oportunidad de presentarse y reclamar los restos de sus familiares. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Si tu sonrisa es importante para ti y si te preocupas por el cuidado de tus dientes y encías, el mejor lugar para cuidarlos es Beautiful Smile Dental Care Center, donde la doctora Denise Noel junto a su personal te atenderán de manera profesional. La doctora Noel tiene años de experiencia en el tratamiento de sangrado de encías. También hacen extracciones, coronas y puentes. La oficina está localizada en el 306 Cordill Road, en Warner Robins, Georgia. Durante tu visita dental, te atenderán con respeto y profesionalismo. El mejor cuidado de tus dientes está en Beautiful Smile Dental Care Center, donde te hacen limpiezas y rayos X cuando cuidan tu sonrisa. Llama para una cita al 478-953-6554. Eso es, 478-953-6554. Se aceptan la mayoría de seguros, incluyendo Medicaid. Haz una cita para que tengas siempre una sonrisa preciosa. Estas son las noticias llegando a ti con impacto. Y la criminalidad en la ciudad es un hecho, y por eso el sheriff quiere que los residentes de México registren las cámaras de seguridad ante las autoridades. La oficina del sheriff del condado BID está pidiendo a los residentes con cámaras de vigilancia en sus hogares que registren sus dispositivos ante las autoridades. Una medida que, según los funcionarios, mejorará la capacidad de resolver y disuadir los delitos. El registro de una cámara en la oficina del CHERI permite que los agentes puedan encontrar más rápidamente a los residentes que podrían proporcionar pruebas para las investigaciones. Las oficinas del CHERI del condado BID están haciendo esto porque esperan compartir los éxitos de la operación escudo del Departamento de Policía de Atlanta. Los miembros de la comunidad interesados en registrar sus dispositivos de seguridad y monitoreo externos pueden ir a la página web de BIDCODI, SAFE para registrarse. Es importante señalar que las autoridades no accederán a la transmisión ellos mismos y no tendrán acceso en tiempo real a las cámaras. A petición de las autoridades, el propietario puede acceder a su propio video y proporcionárselo a las autoridades. Y a continuación, les traemos los más buscados de la semana por Crime Stop. I'm Warren Selby, Chairman of the Board of Macon Regional Crime Stoppers. I'm Sergeant Greg Thomas, the Executive Director. We all want a safe community in which to live, work, and play. We also want to hold those individuals accountable for their actions anonymously. And you can help make a difference. By helping us locate the following fugitives. Cambry Ellis, black female, age 19, wanted by the Bibb County Sheriff's Office for criminal damage to property. Madison Urquhart, white female, age 25, wanted by the Houston County Sheriff's Office for theft by taking felony. Matthew Dyer, white male, age 38, wanted by the Crawford County Sheriff's Office for terroristic threats and acts. Owen Brown, black male, age 29, wanted by the Twiggs County Sheriff's Office for superior court violation of probation, theft by taking felony. Travis Bishop, black male, age 41, wanted by the Jones County Sheriff's Office for superior court violation of probation, fleeing and eluding law enforcement. And remember, at Crime Stoppers, you will remain anonymous. And can receive up to $2,000 in cash reward. Make the call. Seguimos con más de estas son las noticias. La salud y los recursos disponibles para la comunidad fueron motivo de atención en las ferias de salud y recursos comunitarios que se llevó a cabo el pasado sábado 26 de marzo en las facilidades de la Iglesia Metodista Unida Nueva Vida y Centenario. Más de 300 personas recibieron información y se hicieron exámenes de salud importantes. Estas son las noticias que estuvo presente. Veamos a continuación algunas entrevistas y reacciones de las personas que asistieron a este importante evento de salud. Gracias por este evento que están haciendo porque, más que nada, nos beneficia a nosotros. Aquí estamos ayudando a muchos hispanos de Warner Robins o Macon, Georgia, que no tienen ayuda y no tienen... Nunca van a los doctores o no tienen, like, resources para ir. Y estamos aquí dando médicos gratis y dentistas también y comida. Y también estamos dando resources para que ellos puedan emprender las seguranzas que hay y ayudas que hay para los niños también y la escuela. Pues yo estoy en la clase de español médico y yo también crecí con una familia hispana y ellos también no tenían seguridad por mucho tiempo y yo los ayudé a buscar sus recursos. Y también entiendo que hay muchos hispanos que a lo mejor no se sienten con confianza para ir a ver a un doctor porque no hablan inglés. Y so, les estamos enseñando que sí hay muchas oportunidades y hay personas que pueden dar translation para ayudarlos. So, we decided to organize the Hispanic Health Fair. It's been going on for a few years now, but Arshia and I, my partner, we decided to organize it this year for our senior project for bursar service scholars. This is a very important event for us because we believe that it'll be very lucky for the Hispanic community in the Macon-Bibb County. One of the biggest struggles that they go through is the language barriers, the lack of insurance, financial burdens, or maybe lack of transportation. And because of that, they can't get adequate healthcare services that they deserve. And so, we decided to do this Hispanic Health Fair that way. It's a way for them to network, get to know the resources that they have around the community, get to know each other, and also just a little bit more of information that could be available to them. Although they may not have all the resources to fully get to them, they know that they're there and that one day they'll be able to. I love doing these kind of events to help people out, letting them know what's good, what's not good. We always have a doctor on staff, so that just in case if they don't understand what they need, what they don't need, love it. I did it last year. It was my first time. This is my second time doing it. I enjoy it. Dice que es importante y le encanta hacerlo porque muchas veces la gente no tiene aseguranza y aquí puede ayudar a la comunidad. Igual siempre tiene a un doctor que si tiene alguna pregunta, la doctora o el doctor le puede responder cualquiera otras preguntas que tiene la gente que a veces no tiene acceso a estas personas o a sus recursos. Especialmente aquí en el centro de Macon, Mercer University y las iglesias metodistas unidas, incluyendo Nueva Vida, hemos visto crecer no solamente la necesidad, sino la respuesta y la ayuda que se está dando a la comunidad hispana en un ambiente familiar, en un ambiente bilingüe, con servicios que realmente son necesarios en la comunidad. Eso es muy importante para nosotros. Desde 1996, los abogados de Vázquez y Servi se han dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano. Tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación, perdón dentro de los Estados Unidos, TPS, acción diferida, cancelación de deportación, peticiones familiares u visas, matrimonios del mismo sexo, naturalización y ciudadanía. Los abogados se dedican solo a casos de inmigración. Somos miembros de American Immigration Lawyer Association. Vázquez y Servi está localizado en el 3190 Northeast Expressway. Suite 220, Atlanta, Georgia. Se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678-303-0018. 678-303-0018. Cuando nos contacte, diga que vio este anuncio y recibirá 50 dólares de descuento. Vázquez y Servi. Hay un lugar para ti en Smiley's Flimarket La Pulga, el mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar. Muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flimarket La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Hasta los más poderosos puede que no lo vean venir. Es la prediabetes y atrapa uno de cada tres adultos. Es posible que ni siquiera sepas que lo tienes, pero tú te puedes escapar. Toma la evaluación de riesgo de prediabetes en un minuto para conocer tu estado de salud. Con un diagnóstico temprano puedes cambiar el resultado y prevenir o retrasar la diabetes tipo 2. Sé tu propio héroe. Disponible en cualquier tipo de dispositivo móvil en podriatenerprediabetes.org Lo importante en la vida es tratar y no dejar que las situaciones adversas nos desanime. El pasado sábado 23 de marzo, nuestro amigo Quique Fuentes celebró que su propuesta de música latina en un club americano llegó a 100 presentaciones y se trató de hacer un gran baile con música latina en el estadio Henderson. Desafortunadamente no se logró que el evento fuera un gran éxito, pero la música y los bailadores nos faltaron. Y continuamos con más de estas son las noticias. Y los amigos de la biblioteca organizarán su venta anual de libros de primavera desde el día 5 hasta el 7 de abril. Todos los ingresos de la venta se destinarán directamente a todas las sucursales de la biblioteca regional de Middle Georgia en el condado Macombit. El año pasado, Friends of the Library donó 50 mil dólares a las bibliotecas públicas en Macombit para apoyar programas como Summer Reading y ayudar a financiar la renovación de una nueva sucursal. Esta venta contará con miles de libros nuevos y usados en buen estado, en 40 categorías, con la entrada gratuita y fácil de estacionamiento. Los precios estándar de los libros estarán libros con carátula rústica 1 dólar, tapadura 2 dólares. Todos los libros son para niños y adolescentes con tarán 1 dólar. Las categorías antiguos y pintoresco, elección, coleccionable, genealogía, tienen precios individuales. Se acepta efectivo, cheques y tarjeta de crédito. ¿Dónde se realizará este importante evento? Si a usted le pagan de forma electrónica por un negocio secundario, una pequeña empresa o la venta de artículos en línea, podría tener que pagar impuestos. Aplicaciones de pago y los mercados en línea podrían emitir un formulario 1099K informándole a usted y al IRS cuánto dinero recibió por vender cosas o prestar un servicio. Si usted genera ingresos a través de estas actividades, se considera ingreso tributable. Usted puede usar el formulario 1099K junto a otros registros para determinar cuánto debe en impuestos. Recuerde que todos los ingresos, independientemente de su cantidad, están sujetos a impuestos a menos que la ley diga lo contrario y aunque no reciba el formulario 1099K. Si recibe dinero de alguien como regalo, reembolso o devolución de otros gastos personales, ese dinero no está sujeto a impuestos. Cuando sea posible, registre estas transacciones como personales en aplicaciones y sitios web. Llevar un buen registro a lo largo del año le ayudará cuando llegue el momento de presentar su declaración de impuestos. Para más información, que incluye qué debe hacer si recibe un formulario 1099K por error o si la información en su formulario es incorrecta, visite irs.gov diagonal 1099K. Queremos agradecerle que haya sintonizado una vez más estas son las noticias, tu noticiero veraz, confiable, pertinente, llegando a ti con impacto. Agradecemos a todas las personas, empresas y comercios que hacen posible que semana a semana el noticiero llegue hasta sus hogares. De nuestro estudio en la ciudad de México, en Georgia, les habló Joar Martínez. Cuídense mucho los asevero en la edición de la próxima semana. Este programa les llegó como una cortesía de Smiley's Flea Market La Pulga, donde puedes comprar o vender cada sábado y domingo. Agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana en una edición más de Estas son las noticias. Gracias. 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 Gracias por ver el video.